Música Díganme un comentario sobre esta situación económica que vemos que le está pegando a todo el mundo, pero particular en México, ¿qué va a pasar? Bueno, se ve una condición difícil, puesto que la información internacional a partir de distintos elementos como la entrada con mucha potencia de Irán al mercado, o digamos una nueva forma de entrar al mercado, pues está generando una enorme incertidumbre respecto a cuál será el precio del petróleo, que seguramente por una nueva masa de activos que meterá Irán tendrá una caída progresiva, no podemos prever en qué magnitud del precio del barril. Esto es parte de muchos elementos, pero como hemos visto en el último año, la caída del precio del barril de petróleo le ha significado a nuestro país un impacto importante, puesto que una significativa parte de nuestros ingresos todavía dependen de los ingresos del petróleo. Hicimos una reforma fiscal, la reforma fiscal está soportando esta caída de los ingresos, sin embargo, tenemos que entender que si estos ingresos siguen cayendo, no solamente por la cantidad de barriles de petróleo que estemos generando nosotros, no solamente por el costo, el precio del barril, sino porque haya nuevos actores, vuelvo a citar el tema de Irán, con los cuales estemos compitiendo por ese mercado, pues nos representan una importante incertidumbre en términos del gasto público que depende de esos ingresos. De tal manera que las exigencias que nosotros hemos hecho desde que hicimos el debate hacendario, sabedores de que teníamos que despetrolizar el gasto público, no son suficientes si no entendemos que hay que hacer un cambio en la eficiencia del mismo gasto público, hacer mucho más con menos, quitar la grasa de programas clientelares, de programas que nosotros debatimos recientemente que tendrían que eliminarse, pero sobre todo el tema del combate a la corrupción. Si la corrupción sigue representando 9% del PIB, pues hay una parte importante que del gasto público podríamos maximizar si quitamos este flagelo. Entonces, el debate que se abre en el próximo periodo ordinario y en el que está instalado el país es, tenemos una condición crítica de los ingresos que dependen del petróleo, no solamente lo que esto puede afectar al gasto público, sino la volatilidad que está representando para los mercados y que también está impactando en el tipo de cambio, en el precio del dólar. Pues todo esto nos mete en un brete en el que hay que pensar con mucha inteligencia, pero sobre todo con una gran conciencia de la coyuntura que siendo de corto plazo, pues en algunas partes llegó para quedarse. Ya la economía que vivía del petróleo se acabó y entonces eso nos tiene que pensar en hacer más con menos, en tener un gran esquema de rendición de cuentas por parte de los ciudadanos hacia el gobierno y obviamente el combatir la corrupción. ¿Y tendrá que verse ya un ajuste al presupuesto? No tengo en este momento números sobre ese particular, pero es algo que tendremos que estar evaluando semana por semana y me parece que no se trata solamente de identificar un tema de recortes presupuestales, el tema es más de fondo y el tema es de repensar cómo este año nos lleva a pensar una nueva lógica de presupuestar y una nueva forma de exigir rendición de cuentas respecto al gasto público. Senador, el secretario de Hacienda decía en una entrevista hoy que serán pocas las empresas que se verán afectadas por el tipo de cambio y que además por el tema de los seguros que se contratan para el tema del petróleo, pues que no corre riesgo, gran riesgo la economía mexicana. ¿Falta alguna autocrítica realmente del gobierno federal ante esta situación? Bueno, yo creo que hay que entender que estas cuestiones afectan de manera distinta en una economía que está muy diversificada a cada uno de los sectores. La industria importadora, pues obviamente se encuentra en una situación de enorme complejidad puesto que se ha depreciado la moneda de manera exorbitante en los últimos meses. Entonces, no así es la afectación que pueda tener la industria de exportación que teniendo un tipo de cambio distinto la hace más competitiva y que pueda tener mejor capacidad de penetración de sus productos. Pero cuando entendemos esto, pues esto no es de blancos y de negros absolutos. Hay parte de la industria de exportación que depende de bienes de importación y que por lo tanto tienen afectaciones en cuanto a los costos que enfrentan. Lo que sí tenemos que entender es que esto nos puede llevar a un incremento de los precios y que si nos hemos acostumbrado en los últimos años, en la última década, a tener una inflación controlada, eso es lo que tenemos que exigir de la autonomía del Banco de México, era un seguimiento cotidiano, un seguimiento diario. Y me parece que este año será un año de quiebre de la forma en la que entendemos cómo podemos hacer política fiscal y obviamente cómo podemos aprovechar esto como un área de oportunidad por un involucramiento de lo que ha estado en pendiente. Cuando hablamos del tema de anticorrupción no es un tema menor, es de que la sociedad tiene que tener verdaderos elementos para que se le rindan cuentas sobre cómo se gasta cada uno de los pesos que el gobierno recaude. ¿Será necesario llamar al secretario de Energía para que les explique? Porque no es posible que el petróleo baje ya a esos precios y no se haga absolutamente nada. Quizás a lo mejor hasta detener la producción en ventas de ese tipo de energía. ¿O pararla? O no sé. ¿Mejor guardar el petróleo? Bueno, sin duda alguna creo que en este tema de manera particular no hay que caer en alucubraciones. Nosotros tenemos una importante dependencia de los barriles de petróleo que estamos generando y especialmente lo dicho, el gasto público depende de manera muy trascendente de estos recursos. Que soluciones de ese tipo me parece que serían imposibles de pensar. El simple hecho de parar la producción es parar una cantidad importantísima de recursos que dejarían de tenerse para un flujo de caja que es cotidiano. Programas, carreteras, educación, pago de maestros, etcétera, dependen de este tipo de ingresos. Pero estás regalando el petróleo entonces. Pues es el precio internacional que existe. Entonces, cuando existen ese tipo de planteamientos, la pregunta es cómo hacemos lo mismo, con qué recursos. Si se deja de vender el petróleo porque se está vendiendo a precio muy barato y quieres seguir gastando lo mismo, entonces tienes que voltear a los ciudadanos y a las ciudadanas, a las empresas, a decirles que vas a incrementar los impuestos. No pareciera ser algo, una solución viable en el corto plazo ni positiva, cuando lo que tienes es un contexto complejo de mucha incertidumbre. La otra es, tienes que recortar gasto. ¿Dónde lo tienes que recortar? Pues lo tienes que recortar donde hay grasa, donde el gasto es ineficiente, donde el gasto es clientelar. Ahí es donde hay una importantísima área de oportunidad y una necesaria condición si lo que queremos es hacer más con menos. Pero otra, como comentaba, es que con cada peso que se haga, se haga realmente lo que se quiere hacer y por eso el tema de la corrupción y el tema de la rendición de cuentas no son cosa menor. Hemos estado acostumbrados a tener importantes recursos que llegan del petróleo, que hoy al no tenerlos, pues obviamente tenemos que tener una estricta vigilancia superior de cómo se gasta cada uno de los pesos que hoy salen del bolsillo de los ciudadanos y las ciudadanas que están pagando impuestos. Señor, quisiera preguntarle, ¿hay especialistas que recomiendan que se crea un plan, que se haga, que se convoque un plan de contingencia económica para enfrentar esta situación de crisis? Especialistas en cuestiones económicas. A mí me parece que es indispensable entender muy bien cómo está funcionando tanto el contexto internacional como los impactos que se tienen, tener un diálogo con los sectores, repito, son distintos los tipos de afectaciones, pero también tener un involucramiento superior del Congreso que no hemos visto en otros años. Este año se antoja un año de enorme volatilidad en el que el Congreso no puede quedar aparte de la discusión, de la revisión y también de cumplir con la obligación y el mandato de supervisión de la economía que tiene en la Constitución. El Congreso hemos estado acostumbrados a que se involucre solamente cuando llegue el paquete fiscal. Hoy tiene que ser una cuestión de mandato que hay que cumplir en una revisión diaria de esta volatilidad que estamos enfrentando. ¿Qué habría este plan de contingencia económica? Pues si es necesario un plan de contingencia hay que revisarlo y no solamente esperar a que sea una propuesta que venga el Ejecutivo. El propio Legislativo tendría que estar evaluando y pensando y planteando que esta no sea una decisión de coyuntura, sino que sea una decisión de un acuerdo mucho más trascendente. Yo veo un año complejo pero también veo un año de oportunidades, un año de oportunidades que haya cambios trascendentes en cosas que nuestra democracia no ha logrado avanzar. Insisto de manera importante en la eficiencia del gasto público, quitar el gasto clientelar que hoy es indispensable modificar y que si modificamos modifica la ecuación de en dónde está el verdadero poder. Si está en los ciudadanos tenemos la capacidad de que hay exigencia de rendición de cuáles. Senador, en el caso de la devaluación del peso ha sido muy acelerada, muy estupitosa en los últimos meses. ¿Qué va a pasar? ¿Hacia dónde vamos con este peso tan devaluado? Bueno, durante mucho tiempo se estuvo anunciando la posibilidad de que la FED incrementara sus tasos de interés. Ese futuro nos alcanzó, ocurrió así y esto genera pues obviamente flujos de inversiones que cambian, que traían cierta dinámica hacia nuestro país y que hoy encuentran en Estados Unidos pues obviamente mucho mayor atractivo. Eso hace que haya menos recursos, que haya menos dólares y que el tipo de cambio se deprecie. Al mismo tiempo cuando tienes una economía que tiene un gasto importante involucrado en términos de recursos que vienen de los barriles de petróleo, esa incertidumbre también tiene impactos en el tipo de cambio. Y una condición internacional en la cual el dólar se está revalorando, no solamente respecto a nuestra economía, sino respecto a toda la economía, pues tiene implicaciones que han traído cambios drásticos en el tipo de cambio. ¿Tenemos herramientas suficientes para enfrentar eso en este momento? Desafortunadamente no. Vemos cómo día con día el Banco de México saca subastas importantes de recursos que no le tocan un solo pelo al tipo de cambio. Entonces me parece que hay que entender esa coyuntura, diagnosticarla clara en términos de la temporalidad que pueda tener, esperando que la temporalidad no sea una temporalidad de mucho impacto en términos de meses y obviamente hacer una reingeniería de lo que sí podemos hacer. Si hoy hay sectores que se ven afectados por esto, pues ver si podemos redireccionar presupuesto que le ayude a ese tipo de empresas que puedan tener una pérdida de competitividad y que pueda tener impactos en distintas áreas, sea empleos, sea áreas de competitividad en las cuales el nicho que estamos ocupando no debamos de perder. Me parece que por eso el contexto de un gran acuerdo es pertinente. Si lo entendemos no solamente como una cuestión de coyuntura, que venga de un plumazo del Ejecutivo, sino que involucremos al Poder Legislativo en un diálogo con los sectores que nos permita entender esto como una era de oportunidad. Por lo pronto, en términos de lo que sí tenemos, que es el área fiscal, tenemos que entender que el próximo mes de septiembre, cuando se presente el paquete fiscal, tendríamos que tener una posición muy contundente respecto a cómo eficientar el gasto verdaderamente, no la vacilada que fue el presupuesto base cero, y obviamente que los instrumentos que ya están en debate y que arrancarán el próximo 1 de febrero, combate a la corrupción, sistema nacional anticorrupción, y un sistema más profundo de fiscalización y rendición de cuentas, sea la parte en la que legislativamente podemos hacer cambios trascendentes. Señor, calificadoras como Mary Lynch han dicho que la calidad de plata para México sería como 16.50, que está exageradamente devaluándose el peso. También Banamex ha dicho que puede ser temporal. ¿No estará metiéndose de alguna manera la mano del gobierno para compensar el alto precio, o más bien la baja de precio del petróleo? Yo desconozco esos estudios, lo que tendríamos que tener es un mecanismo de diálogo que nos permita tener con mucha claridad hacia dónde va la situación que estamos enfrentando en este momento. Si fuera un tema de tener una depreciación superlativa para efectos de tener mayores ganancias por cada barril que se vende, pues me parece que estaría siendo un rompecabezas equivocado. No creo en ese tipo de planteamientos, porque ahí donde estés tratando de acomodar, pues tienes desacomodos en otras áreas. Tienes desacomodos en la parte de certidumbre país, en la parte de percepciones ciudadanas que te pegan en cuestiones de gobernabilidad. No creo que haya, digamos, una condición tan poco seria por parte del gobierno. Señor, nada más para otro tema. Su punto de vista sobre la invitación de la Procuraduría a la diputada que pasó el año nuevo con el Chapo. Bueno, a mí me parece que no es necesariamente una invitación. Yo creo que se está siguiendo un proceso respecto a toda la investigación que derivó de la reaprehensión de Joaquín Guzmán Loera, en el cual uno de los elementos que destacaron, de hecho, cuando él se escapó, fue que tenía una serie de visitas frecuentes por parte de esta persona y de otras personas que lo hacían de manera irregular respecto a lo que corresponde a un penal de alta seguridad. Entonces, es parte de una investigación. Me parece que como parte de esa investigación habrá que exigir que se respete el debido proceso, pero que se llegue hasta las últimas consecuencias, no solamente respecto a esta persona, sino a todo lo que tuvo que ver con las interacciones con Joaquín Guzmán Loera en prisión después de su escapatoria y ahora en la reaprehensión. Lo que queremos es aprender del tema de Joaquín Guzmán Loera para que esto no lo sigan cometiendo los criminales que se dedican a la venta de drogas. Ese es el tema, más allá de las telenovelas que se escriben alrededor del asunto. Oye, de Guerrero hay una violencia, parece que es incontrolable, ¿no? ¿Qué hay que hacer ante esta situación? Porque parece que nadie pone orden y no hay que controlar la situación. Yo creo que el tema de Guerrero, como lo hemos venido comentando en los últimos meses ya, de manera muy trascendente después de la desaparición de los 43 jóvenes, es que sigue evidenciando que el problema es que hay un colapso de las estructuras del Estado mexicano. En el caso de Guerrero hay síntomas muy evidentes. La desaparición de los 43 jóvenes solamente fue un momento que después le siguió la desaparición de 30 personas en Chilapa, 17 en Chichihualco, el reciente secuestro y posterior liberación de 22 personas en Arcelia. Lo cito solamente esto como son áreas del colapso que identifica ausencia de policías o colusión de policías con la actividad criminal. Un Estado que convive, y cuando hablo del Estado, convive en sus representantes de autoridad, sean sus policías estatales, municipales o federales, con esta realidad. Y todo esto tiene que ver con un contexto en el cual la producción de droga tiene una enorme cantidad de recursos que le dan, obviamente, esa posibilidad corruptora al Estado. ¿Esto es exclusivo del Estado de Guerrero? Desafortunadamente no. Cuando encontramos que hay cinco jóvenes que fueron recientemente ultrajados ahí en Veracruz, pues lo que nos evidencia es que así como Tamaulipas, Michoacán, Guerrero o ahora Veracruz tienen estos síntomas, la autoridad o el gobierno, el Estado, ha sido totalmente miope para entender que el problema es multifactorial y que requiere de una enorme voluntad política para enfrentarlo, no de soluciones de corto plazo, no de más programas. La contabilidad que tenemos es que son casi 27 programas que desde el 2007 se han mandado a Guerrero para supuestamente arreglar la problemática de inseguridad y violencia que existe ahí. Bueno, si seguimos haciendo las cosas como se hacen, como siempre, pues se van a seguir teniendo los mismos resultados. Hay que entender que es un problema de falta de coordinación, de una enorme corrupción y de la ausencia de otras actividades que económicamente le den viabilidad a la sociedad, en este caso a Guerrero. Hay que entender que los debates que hoy están instalados hay dos opciones, se pueden ver cortoclasistas o se pueden ver de una mucho mayor trascendencia. Vamos a estar debatiendo el tema de legalización de la marihuana, es un gran debate que está abierto. Bueno, pues esa es una de las formas trascendentes de entender cómo cambiar la lógica tradicional en la que hemos condenado a muchas regiones, no solo a Guerrero, a que vivan desafortunadamente solamente de ese tipo de monocultivos. Hay un área de oportunidad, igual que el gobierno que la hay en mando único, igual que el tema del combate a la corrupción. Señor, finalmente, respecto a mí, la vinculación que hace la Fiscalía Española y la Policía Española a Moreira en el sentido de su liga, su vinculación con los Zetas, ¿qué nos puede comentar? Bueno, yo espero que en España se siga igualmente el debido proceso. Entiendo que el asunto del lavado de dinero tiene muchas líneas de investigación, por lo menos las que públicamente se han sabido del moreirazo desde que se dio en el sexenio de Felipe Calderón, donde una deuda de 300 millones de pesos pasó a 33 mil millones de pesos en un sexenio. Bueno, pues al no encontrar las obras públicas que reflejen, o el gasto público que refleje ese tipo de incremento, lo que hablan es que hay una distorsión en el uso de esos recursos que son de la gente, del edadio público. A mí me parece que esa es una línea de investigación dentro de las muchas que haya. Lo que hay que exigir es que haya un debido proceso, pero sobre todo, que al esclarecer con claridad el origen de dichos recursos, pues esto sirva a la clase política mexicana para dejar en claro que la hora de acabar con la impunidad llegó, porque si no el mundo entero nos seguirá echando en cara que solamente aquí se les solapa a los políticos corruptos. Hay que insistir, bueno, ¿cómo va lo de la autonomía para la PTR? ¿Por dónde está dentro de la forma política? Es parte de los debates que están instalados, de los acuerdos que se dieron cuando se dio el cambio constitucional, y sin duda alguna será uno de los temas más trascendentes. Cuando hablamos de que eso está planteado en la Constitución y de que hay otros elementos como el propio Sistema Nacional Anticorrupción, pues no hay Sistema Nacional Anticorrupción que sirva, por más que lo hayamos puesto en la Constitución, si los fiscales, si los ministerios y los investigadores no son autónomos y si en lugar de deberle la chamba al titular del Ejecutivo se la deben a una condición que refleje mucho mayor independencia, pues tal vez tendremos mejores ejemplos como los que ya dieron Guatemala y Brasil en lugar de quedarnos siempre como el chamba.